Mi profesión es comunicador social, pero trabajaba no tanto en la parte de comunicación, sino como técnico de terreno en la Secretaría de Agricultura Familiar en la delegación del Chaco. Y constaba básicamente en ser como un agente en el territorio con los productores familiares. Y el trabajo de Melisa, el Pro Huerta, que también es un programa del Ministerio de Desarrollo Social junto con el INTA, pero específicamente en la coordinación del programa Pro Huerta de la provincia del Chaco. Al tiempito que empezó esta administración, empezaron los despidos, ya públicos y conocidos, y nosotros estábamos, tanto Melisa como yo, estábamos en una situación precaria. Melisa hace ocho años que estaba trabajando, como en el caso de ella, como monotributista. Nos habíamos enterado que había una lista negra, le decíamos nosotros, de diez personas, en las cuales ya habían echado a seis personas, y habíamos cuatro que todavía estábamos esperando que nos llegue la carta de documento. En la Secretaría nosotros estábamos haciendo paros permanentes, estábamos ahí durmiendo en la oficina y pasando todo el día, haciendo actividades, haciendo radio abierta, bueno, sacando gasetillas, volanteando en la puerta. Y Melisa, bueno, ella había asumido, de alguna manera, el rol de contarle a las autoridades, la preocupación que tenían ella y otros doce compañeros más de ahí, de la zona, del Pro Huerta, acerca de los contratos. Y bueno, más toda la angustia, yo creo que también la angustia que ella tenía por mi situación y por la situación familiar, digamos, la llevó a lo que pasó. Ella empezó a hablar, eso habrá sido como las cuatro y media de la tarde, dijo diez palabras, dijo, yo soy Melisa Bogarín, del Pro Huerta, y se desvaneció, y ahí terminó. La llevaron al hospital, todo, la trataron de reanimar, todo, pero no hubo caso. Y claramente esa estigmatización del trabajador del Estado, sí, influenció en ella y en mí, bueno, en ella, lamentablemente, con la, perdió la vida. Yo sigo, espero que por bastante tiempo. Una persona que, que puso, que puso todo lo que tenía para dar, y que lo puso en pos del bien del otro, del bienestar del otro. Y yo creo que la gente la recuerda así porque cada uno que me cruzo, sobre todo la gente de Chaco, que la conoció bien, que hablo así por teléfono o por las redes sociales, me dicen que era así, ella. Así como estoy describiendo yo, solidaria, luchadora, generosa, buena, pasional. Y con nuestra equi, imagínate, también. Así era ella. Así sigue siendo porque yo sé que está por ahí, capaz que está por acá ahora. La idea es juntarnos, intercambiar, encontrarnos. Encuentro es para eso. Tenemos infinitas maneras de comunicarnos. Y bueno, entonces está nosotros cómo podemos apoyar los otros procesos, los otros caminos.